Bienvenidos sean todos a Let's Play Donkey Kong Español Soy Nintendex Y comenzamos este Let's Play de un solo episodio Yeah Este Let's Va a ser el No sé, el más corto que se pueda hacer Supongo Supongo yo Porque este juego no tiene una gran historia Pero es muy entretenido Bajar aquí el rato en esta cosa Oh yeah No yeah, no yeah O sea, oh no Oh no Shigeru Miyamoto te odio Por lo que has hecho con Mario No por haber hecho a Mario Sino porque lo has hecho Tan caro Ok Mayor puntuación 200 Dice arriba Así que son 200 la mayor puntuación Digo que lo podría superar Cuántos puntos llevo Ah no No, la mía es la mayor puntuación Yeah Como se supone que evite eso Cochinado Te odio Te odio mucho Yo en Japón Japón es chivo Japón, Japón, Japón No Kikon es una vaca Vaca No, no una vaca Es un vaca Y huele a ajo Vamos a ver si alguien ahí Lo logra entender ese chiste Es un juego de palabras Sé que uno de ustedes lo va a entender Yo sé quién Yo sé quién lo va a entender Porque yo lo conozco a esa persona Pero la conozco Pero así en carne y hueso Así que esa persona Creo que sí Tal vez me lo comente algo así Me dice Ah, yo sé que es Pensadlo, búscalo Por aquí De regreso Ok, otra vez por aquí Por aquí, por aquí Ok Dejamos ese bolso ahí, ok No vale la pena perder una vida por eso Ah No puede ser Ah Tan bien que estaba jugando Suban Regresan Esperan a que baje la llamita Ah No puedo creer que no puedo ganar este juego No puedo creer Ah Ah Justo Justo a tiempo Ok Se vean Justo Justo a tiempo Ok, último nivel Ya casi terminamos este let's play tan corto Ok, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ok Un momento por favor Ok, estoy de regreso Perdón por la interrupción Perdón por la interrupción Pero aquí Mister hermanos Están presentes Y como que son un poquito molestos Por ratos Así que bueno No hay un poquito ¿Ten que no? ¿Ten que? No hay un poquito Ok, no hay un poquito Y no hay un poquito está ahí abajo yo sé que yo sé que voy a hacer va a alcanzar el tiempo yo sé que voy a alcanzar yeah dun 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 esto fue let's play donkey kong por entender y ah no primer nivel nooo bueno no importa este es el let's play más corto de todo el mundo espero que lo hayan disfrutado bye